¡Hola pequeños padawans! ¿Cómo estáis? Hoy os voy a enseñar cómo derrotar al quinto coloso de Shadow of the Colossus, una especie de canario gigante dopado hasta las trancas. Es como, amigos, es un... en realidad es un canario, ¿sabéis? Que hicieron una prueba con él, con el virus G, el de Resident Evil. Y nada, se le fue de las manos, la liaron parda, ¿sabéis? Y nada, y se convirtió en este bicharraco que dices tú, esto no hay jaula para meterlo, ¿sabes? Al principio lo metes en una jaula pequeña, pero luego, claro, crece y dices, esto que le doy de comer, ¿y dónde lo guardo? Hola, amigos, ¿nos lo tenemos que hacer? Mi frase maestra nos lo tenemos que hacer, es mi coladilla, amigos. Nos vamos a un bloque de estos, principalmente al de la derecha, al de la izquierda, el de centro no, amigos, porque si no os pega un Zidane, os pega un cabezazo, os quita la tontería. Y esperamos ahí en plan, pero si ya no he hecho nada. Así maximum rolling. Y este, amigos, es uno de los pocos colosos que en difícil sigue teniendo los mismos puntos débiles. Lo que pasa, pues, que se mueve mazo, ¿sabéis? Es básicamente lo mismo, que, o sea, los puntos débiles, pero se sacude mazo, ¿sabéis? O sea, vamos, es un... Es unos pares, unos pares, quieto, no, 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 no. Aquí, empieza a girar para cansarnos, para marear. Y Wander le está diciendo, soy una garrapata baladora. Aquí esto lo hace, amigos, para no dejaros mover. ¡Qué casualidad, amigos! ¡Qué casualidad, eh! Que cuando os queda poca resistencia llega casi al borde del mapa y se tiene que girar, ¿eh? ¡Qué casualidad, que sí, amigos! Es muy... sí. Fijaos la resistencia que tengo aquí. ¡Qué casualidad, que ahora se pone a girar, eh! ¡Qué casualidad! Y aquí, amigos, como veáis, os podéis ir a la punta de la cola, saltando, eso sí, para... para ahorrar resistencia. ¡Oh, madre mía, qué sobretenido! No me lo creo ni yo. O ir al otro extremo, amigos, porque más tarde o más pronto lo vais a tener que hacer, si os lo queréis pasar. Así que os da lo mismo ir primero a este o después a este, a lo otro. Y aquí está diciendo, ¿pero qué es lo que me está pinchando en la cola? Y ahí, amigos, tenéis que darle... Este, amigos, quitando los puntos débiles que tienen las alas. El de la cola no tiene mucho misterio. Ahora no saltéis, amigos, cuando vayáis hacia adelante no saltéis, porque si no el viento os tira a tomar por saco. Aquí, amigos, lo que pasa, lo bueno que tiene cuando está en la cola, es que se puede girar un poquito. Pero no hace el giro de 360 grados, ¿sabéis? Aquí, amigos, es que me di cuenta de que le falta todavía un golpecito. Porque como me lo he pasado muchas veces, amigos, pues me parece raro que tenga tanta barra de vida en un punto nada más. ¿Sabéis? Entonces digo, esto es que tiene que faltar en algún sitio. Y aquí está. Tienes que aprovechar, amigos, cuando extiende las alas, para avanzar y para descansar. Y ser muy rápidos, amigos. Los colosos estos que son, que dan muy poquito tiempo, o sea, 3, 4 minutos, tenéis que ser muy rápidos. Esto es otro truco, amigos. Cuando se ponen vertical los podéis dejar caer. Como veis, tiene ahí pelos, nos podemos agarrar. Aquí me he confundido, lo siento. Hombre, también, amigos, si queréis descansar aquí en el centro, iros un poco para atrás, porque como se flexiona, ¿veis? Y aquí, como me quedaba mucho tiempo, pues he ido un poco más relajado, pero podéis ir más rápido. Como me queda 1,45 más o menos, pues digo, bueno. ¿Veis? Esto es un trolling que está haciendo. También os podéis enganchar, amigos, en esas especies de líneas de pliegues que tiene las alas, por decirlo así. Ah, esto, amigos, diréis, ¿cómo lo he hecho? Pues esto es muy fácil. Dejáis pulsado R1 y ya sabéis que si Wander no tiene a dónde agarrarse, anda. Entonces anda y hace como una resistencia al viento. Entonces por eso no me ha tirado. Pero si va muy fuerte, mira, amigos, cuando se ven las líneas esas amarillas, esos que va, ahí tiene el viento muchísima fuerza. Ahí nos puede tirar. Y aquí va a hacer lo típico, se va a girar para cansarme. Y este otro, amigos, es otro caso de que vais a llegar por los pelos con la resistencia. ¿Veis? Otra vez. Amigos, en normal, si os acordáis, pues daba y a lo mejor le daba así y se giraba a la segunda vez. Pero es que aquí se está quedando todo el rato. Y ya está. Fatality. Aquality, hombre, Aquality. Y ya está, mis pequeños Padawan. Esto es todo como hay que hacer para derrotar al quinto coloso. Espero que os haya servido de ayuda y que os haya gustado mucho. Un saludo a todos. Chao. No, 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 no Gracias.